Hiperhidrosis Hiperhidrosis Es una afección por la cual una persona suda demasiado y de manera impredecible. Las personas con hiperhidrosis pueden sudar incluso cuando la temperatura es fresca o cuando están en reposo. La sudoración ayuda al cuerpo a permanecer fresco. En la mayoría de los casos es perfectamente natural. Las personas sudan más en temperaturas cálidas al ejercitarse o en respuesta a situaciones que las hacen sentir nerviosas, enojadas, avergonzadas o con miedo. La sudoración excesiva se presenta sin estos desencadenantes. Las personas con hiperhidrosis parecen tener glándulas sudoríparas hiperactivas. La sudoración incontrolable puede llevar a una molestia significativa tanto física como emocional. Cuando la sudoración excesiva afecta las manos, pies y axilas se llama hiperhidrosis focal. En la mayor parte de los casos no se puede encontrar la causa. Parece ser hereditaria, aparentemente. La sudoración que no es causada por otra enfermedad se llama hiperhidrosis primaria. Si la sudoración sucede como resultado de otra afección médica, se llama hiperhidrosis secundaria. La sudoración puede presentarse en todo el cuerpo. Sería generalizada o solo en una zona, entonces sería focal. Las afecciones que causan hiperhidrosis secundaria incluyen acromegalia, afecciones de ansiedad, cáncer, síndrome carcinoide, cierto abuso de medicamentos y sustancias, trastorno de control de la glucosa, enfermedades del corazón como ataque cardíaco, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar, menopausia, enfermedad de Parkinson, feocromositoma, que es un tumor de la glándula adrenal, lesión de la médula espinal, accidente cerebrovascular, tuberculosis u otras afecciones. El síntoma principal de la hiperhidrosis es la humedad. Pruebas y exámenes Los signos visibles de sudoración se pueden notar durante una visita al proveedor de atención médica. También se pueden utilizar pruebas para diagnosticar la sudoración excesiva, incluyendo pruebas de almidón y yodo. Se aplica una solución de yodo a la zona que presenta sudoración. Después de secarse, se esparce almidón sobre dicha zona. La combinación de yodo y almidón hace que cualquier parte que presente exceso de sudor cambie de color azul oscuro a negro. Prueba del papel Se coloca un papel especial en la zona afectada para absorber el sudor y después se pesa. Cuanto más peso tenga, mayor cantidad de sudor se habrá absorbido. Pruebas de sangre Estas pueden ordenarse si se sospecha de problemas en la glándula tiroides u otras afecciones. Exámenes de diagnósticos por imágenes Se pueden ordenar si se sospecha la presencia de un tumor. También le pueden preguntar detalles sobre la sudoración, tales como Ubicación Se presenta en el rostro, palmas de las manos, axilas o en todo el cuerpo Patrón de tiempo Sucede en la noche, comienza súbitamente Desencadeantes La sudoración sucede cuando le recuerdan algo que lo molesta, como un evento traumático Otros síntomas Como pérdida de peso Latidos cardíacos muy fuertes Manos pegajosas o frías Fiebre Pérdida del apetito En cuanto al tratamiento Un amplio rango de tratamientos comunes para la hiperhidrosis incluyen antitranspirantes La sudoración excesiva se puede controlar con antitranspirantes fuertes, los cuales tapan los conductos sudoríparos Los productos que contienen un 10 a un 20% de exahidrato de cloruro de aluminio son el primer tratamiento para la sudoración de la axila Algunas personas se les puede recetar un producto que contenga dosis más altas de cloruro de aluminio, el cual se aplica en las noches sobre la zona afectada Los antitranspirantes pueden causar irritación de la piel y las grandes dosis de cloruro de aluminio pueden estropear la ropa Los desodorantes no previenen la sudoración pero ayudan a reducir el olor corporal Medicamentos El uso de ciertos medicamentos puede prevenir la estimulación de las glándulas sudoríparas Estos se recetan para ciertos tipos de hiperhidrosis como la sudoración excesiva en el rostro Los medicamentos pueden tener efectos secundarios y no son adecuados para todas las personas Y ontoforesis Este procedimiento utiliza electricidad para desactivar temporalmente las glándulas sudoríparas Es más efectivo para la sudoración de las manos y de los pies Las manos y los pies se meten en agua y luego se pasa a una corriente eléctrica suave a través de esta La electricidad se incrementa gradualmente hasta que la persona sienta una ligera sensación de hormiga La terapia dura aproximadamente de 10 a 30 minutos si son necesarias varias sesiones Aunque los efectos secundarios son poco frecuentes, incluyen agritamiento de la piel y ampollas Toxina botulínica La toxina botulínica se usa para el tratamiento de la sudoración intensa en las axilas, los pies y las manos Esta afección se llama hiperhidrosis axilar primaria La toxina botulínica se inyecta en la axila para bloquear temporalmente los nervios que estimulan la sudoración Los efectos secundarios incluyen dolor en el lugar de la inyección y síntomas parecidos a la gripe La toxina botulínica se utiliza para el sudor en las palmas de las manos y puede causar debilidad leve, pero temporal y también dolor intenso La simpatectomía torácica endoscópica En algunos casos graves es un procedimiento quirúrgico poco invasivo llamado simpatectomía Se puede recomendar si otros tratamientos no han funcionado Cirugía de axila Se trata de una cirugía para estirpar las glándulas sudorípolas en las axilas Los métodos empleados incluyen láser, curetaje, que es un raspado, excisión, que es un corte o una liposucción Estos procedimientos se realizan utilizando anestesia local El pronóstico Con tratamiento la hiperhidrosis se puede manejar Su proveedor puede analizar sus opciones de tratamiento con usted Y debe contactar a su profesional médico Si presenta sudoración que es prolongada, excesiva o inexplicable Acompañada o seguida de dolor o presión en el toraz Si tiene pérdida de peso Si se presenta con más frecuencia durante el sueño Si está acompañada de fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, dificultad para respirar O latidos cardíacos rápidos y fuertes Estos síntomas pueden ser un signo de una enfermedad subyacente como hiperhiroidismo Muchas gracias por su atención Continúe sintonizándonos en el canal YouTube Ángel Senkis Conocido también como Canal Aurora ¡Suscríbete al canal!